Viendo a su amor mejores Muy buena noche, estamos entrando ya al mágico mundo de la transformación para vivir uno de los momentos más dramáticos de la competencia ¡El repechaje! Esta es la última oportunidad que tienen 12 imitadores para quedarse en alguno de los equipos y luchar por ese millón de pesos Hoy habrá 6 duelos impactantes con extraordinarios imitadores que no fueron seleccionados en el reclutamiento Además señores, esta noche el programa será doblemente cardíaco y divertido porque arranca la guerra de equipos Y al final de la noche estaremos testigos de la primera eliminación de la competencia Y arrancamos el repechaje con un duelo para Julio Zavala Señor Vicencio, ¿quiénes son estos participantes que no quiso Angélica Vale? Y van ya por la segunda oportunidad Claro que sí señor Santardi, para buscar una segunda oportunidad llegan al escenario Juan Gabriel y Jordi Laboniel Uno de ellos, Miguel Julio, formará parte esta noche de tu equipo Ay pobre, la vale Ok, ¿tú Johnny? Julito, recuerda que compartimos trompita con el mero mero Johnny Angeliquita, tú no me elegiste Y aunque sé que eres casada, yo te quiero decir que dejaste ir a tu Romeo Sí, hoy me transformo en Romeo Santos mami Ándale, pues bueno, entonces se queda Juan Gabriel y Romeo Santos Y voy a pedir que baje el transformador Muy bien, seguramente adentro ya la magia ocurrió Así que pido que suba el transformador ¿Cómo ves a Juan Gabriel y a Romeo Santos, eh? Muy bien, pues vamos a ver este duelo de repechaje Y que arranque el duelo Todas las mañanas que tapo mi ventana el sello soy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, 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 yo a ese sol no me refería Por favor, chicos ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Espérense, yo sí soy el original, no soy Roy Ramos ¿Qué les pasa? No, no, ¿qué van a hacer? No Con todo mi amor para mi madre Para Tamasinciales al mes conocí Y para la mujer que más amo Todas las mañanas que tapo mi ventana el sello soy Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré cantando ser mejor Y sobre todas las cosas con amor Buenos días a la vida Buenos días al amor Buenos días al amor Buenos días al amor Buenos días al amor Yo seguiré cantando ser mejor Yo seguiré cantando ser mejor Buenos días al amor ¿Dónde está la chica más prendida esta noche, mami? Tu grupo favorito, mami, aventura No pido, no te entiendo, a las viejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Que fallaron las flechas de tantas florecas Que por ser regalado en mi jardín no en la flor Pues dile al amor que no toque mi cuenta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es rato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones ¿Te gusta mi bachata, amiguita? Cupido no te entiendo, si la suerte me odia Y me da adherencia a la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis sueños son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi cuenta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor Ay, ya me flecharon mami ¿Quieres ver algo impresionante chicas? Que se escuche el grito mami ¡No, no, 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 no! Este es el estilo de Pite la Anquila, Pite la Anquila. No puede ser, no puede ser. Por favor, gracias, Romeo Santos. Vengan para acá, Juan Gabriel, nuestro Juan Gabriel, ochenterísimo, junto a Romeo Santos, por favor, Romeo. Ven para acá. A ver, Julio Zavala. Como es repechaje, aquí no hay ayuda del público, es tu decisión. ¿Cuál de estos dos grandes imitadores que Angélica Vale desairó? E insiste, insiste en decirlo y decirlo y decirlo. Así fue, Vale. Espero que del otro lado digas lo mismo. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. A ver, Julio, piénsalo bien. ¿Con quién te quedas? Pues, recordarles una vez más que no está en juego el talento, sino la gracia. Hay divertidos personajes. Perfecto Juan Gabriel. Me encantaría tenerlo en mi equipo. Habitualmente tengo... Todo mi equipo es mexicano, artistas mexicanos. Permítanme la licencia que dé la nota de color con el Caribe y me decida por Romeo de Aventura. Ándale, entonces ya con la parte rodeo del equipo de Julio Zavala. Y despedimos con un fuerte aplauso, por favor, a Juan Juárez, este maravilloso Juan Gabriel, que se va definitivamente de parodiando. Y el siguiente duelo de repechaje es para Angélica Vale. ¿Y quiénes son, señor Vicencio? Señor Zandarti, en este duelo se enfrentan el maestro Armando Manzanero y el rey del pop, Michael Jackson. Pues dos grandes en el escenario. ¿Algo que tengan que decir a los capitanes antes de arrancar el duelo? Oh, por supuesto, por supuesto. Julio, mi no entendió, veras. Dejaste ir al rey, al verdadero rey del pop. ¡Au! ¡Au! Y hoy vengo remasterizado en busca de una reina. Angélica Vale. Así que... ¡Tesoro! ¡Tú te la perdiste, papacito! Hoy me quedo en el personaje de Michael Jackson. ¡Au! ¡Au! Muy bien. ¿Logardando, qué dice? Julio, tal vez para ti no estuve de tu altura, pero está bien, yo sé que entre tú y yo ya no hay nada personal. Y esta noche, esta noche, Angeliquita, yo quiero seguir siendo para ti el maestro Armando Manzanero. Muy bien. ¡Bravo! Pues no se diga más y que baje el transformador. Ha llegado el momento de que diga que suba el transformador. Armando Manzanero y Michael Jackson de Mamiluco. Y en este repechaje, ¡arranca el duelo! ¡Aplausos! 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 ¡Aau! ¡Qué horrible pesadilla! ¡Soñé que me convertía en un adulto y que ya no podría jugar más con mis amiguitos! Y lo peor de todo Que Paquita, la del barrio Cantaba mis canciones No, no ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo no le hago daño a nadie Yo cuido al planeta Todos mis peluches son hipoalergénicos O sea que no te producen hipo Ni alergia Hago canciones de reflexión Bueno, sí gano millones Con las canciones de reflexión Pero la gente reflexiona Como yo En mi espejo ¡Oh, Dios mío! ¿Julio? ¿Eres tú? Ay, no Es mi yo interior Espejito, espejito Dime, ¿quién es el artista Que revolucionó la industria De la música? ¿Tú, Michael? Y dime, ¿quién es el artista Que ha vendido más discos En toda la historia? ¿Tú, Michael? Y dime, ¿quién es el mejor bailarín De toda la historia? ¿Tú, Michael? ¿Entonces por qué me mandaron A repechaje? Lo que pasa es que no saliste Con tapatos de tacón No, no, no Yo no necesito nada de eso Para trascender Y darle un mensaje ¿Qué? ¿Tú, Michael?